Música Hoy por hoy, uno de los proyectos más importantes de desarrollo cultural es el Martadero. Institución organizada en pilares y áreas fundamentales para el arte y la cultura, que refleja la ideología principal de este proyecto. Esta es la forma de organizarnos nosotros, que son siete áreas en realidad. Hay un área de música, un área de artes visuales, de fotografía, de cine y audiovisual, de diseño gráfico y arquitectónico, de artes escénicas, teatro y danza, y de interacción social. Estas siete áreas trabajan en un espacio sinergético, que es el que más nos interesa, que es cuando empezamos a tener una fuerte interacción. Y la idea era que todo este espacio, que tiene 3.000 metros cuadrados, pudiese ser intensamente usado en distintas actividades que tuviesen que ver con la creatividad, justamente. Nada, la asociación de la que formamos parte, quiere decir nodo asociativo para el desarrollo de las artes. Somos un punto de una red, queremos serlo así, asociativo, porque nos organizamos de forma asociativa, y lo que estamos buscando es el desarrollo de las artes. Conozcamos a cada uno de los que trabajan en el proyecto y sus áreas. Soy Escarlón Rodríguez, parte del equipo de Martadero en Prensa y Difusión. Los invito a conocer el proyecto Martadero. Yo soy Bernal Marinovich, el director de PIB Producciones, PIB Producciones que es un estudio de grabación, también todo lo que es referente a audiovisual, somos parte del Martadero. Bueno, mi nombre es Walter Daniel Casasola Dávila, yo soy el coordinador del taller de área de niños, en el cual nosotros estamos encargados más en la concientización del medio ambiente. Lo que queremos en los niños es que tengan un poco más de conciencia. Mi nombre es Beymar Trujillo, soy administrador del Café Cultural Ítaca, acá dentro del Martadero. Aquí dentro del Ítaca realizamos bastantes actividades, estamos justamente los miércoles de cine, todos los miércoles tenemos proyecciones de diferentes documentales, películas. Mi nombre es Viola Vento, soy de nacionalidad italiana, vivo aquí en Bolivia casi ya cinco años. Fernando García, el director, me invitó a volver para trabajar aquí en el proyecto, como coordinadora de artes escénicas. Mi nombre es René Antezana, soy el coordinador nacional de la red del artes, que es un proyecto construido entre varias instituciones, espacios culturales y artistas a nivel nacional. El programa Formarte surge a partir de la necesidad de brindar formación artística complementaria para jóvenes. Entonces el programa trata básicamente de eso. Nosotros gestionamos talleres con profesores, artistas de mucha calidad y sobre todo que presenten una propuesta innovadora. Bueno, el área de letras está enfocada al fomento creativo, a la difusión y al intercambio de autores. Esto básicamente se trabaja en conjunto con el programa Formarte, a través de talleres de formación precisamente. Bueno, pues el área de comunicación se encarga justamente de trabajar, tanto interna como externamente, todo lo que tiene que ver con los contactos, con cómo nos comunicamos. La forma en que trabajamos es hacer modos de comunicar que vayan dirigidos a reforzar el compromiso social y una construcción colectiva de futuro. Mi trabajo consiste un poco en coordinar a los responsables de cada área artística y, bueno, más o menos dirigir todo hacia una línea que entre el colectivo hemos determinado que se va a trabajar cada año. Y, bueno, es un trabajo también retador, pero muy interesante. Toca trabajar mucho con la gente y un poco fortalecer también al equipo. Bueno, yo soy el responsable de comunicación visual. Prácticamente apoyo gráficamente lo que son los mensajes de difusión de los eventos, actividades, ¿no? Entonces me ocupo básicamente del diseño gráfico, ¿no? Lo que hace mi programa es apoyar las iniciativas de los artistas y en general creativos, les digo yo, que tengan una idea de negocio en el ámbito artístico-cultural y quieran llevar a cabo una empresa. El área de artes visuales y fotografía es parte de una de las siete áreas de creación artística dentro del martadero, ¿no? Entonces, como área, lo que buscamos nosotros hacer es posicionar la creación visual, ¿no? La creación visual de un carácter contemporáneo. Buscamos realizarlo mediante exposiciones, mediante talleres, mediante actividades de formación artística que involucren el arte visual y la fotografía. Lo que nosotros trabajamos en el área de interacción social es de que se active la cultura, el arte contemporáneo dentro de la sociedad, dentro de la población en general, sin buscar grupos específicos. Con iniciativa y voluntad, además de esfuerzo, hoy Cochabamba cuenta con un espacio cultural que agrupa a gente para la difusión, discusión y enseñanza de pilares artísticos que no solo ayudan a un individuo, sino a una sociedad en general que busca un cambio positivo para un futuro mejor. Yo, como director de un equipo de gente comprometida con un mejor futuro, desearía que el matadero significase para Cochabamba un detonador de procesos de cambio, en los que la ciudad de Cochabamba pasaba a ser, ojalá, conocida por su creatividad y por su deseo de cambio.